Vámosle no pares, nunca nunca pares Tu música se escucha por aquí, tu música se escucha por allá Tu música se escucha por allá, por aquí, por allá Por allá, por acá, por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vámosle no pares, nunca nunca pares Vámosle no pares, nunca nunca pares Tu música se canta por aquí Por allá, por acá, por allá Y mucho mucho más Vámosle no pares, nunca nunca pares Vámosle no pares, nunca nunca pares La música se baila por aquí, la música se baila por allá La música se baila por aquí, la música se baila por allá Por aquí, por allá, por allá, por acá, por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vamos, si le no pares, nunca, nunca pares Vamos, si le no pares, nunca, nunca pares La música se goza por aquí, la música se goza por allá Tu música se goza por aquí, tu música se goza por allá, por aquí, por allá Por allá, por acá, por aquí, por allá y mucho, mucho más ¡Vámosle, no pares! Estoy muy triste, porque crees que en Semana Santa no voy a poder comer tortas las famosas ¿Quién te dijo eso? Tortas las famosas son las tortas más ricas, sí, de camarón Las tortas más ricas de camarón, de pollo, de carne blanca, en tortas las famosas de Juan Antonio Rubalcaba Avenida Patria, número 2546 y nuestras 24 sucursales No hay excusas De donde se está grabando este programa, a los 18 estados de la república, a todo Monterrey Un gran saludo y ¿con qué continuamos, Mimi? ¡Qué buena noticia! Pero vámonos con más magia con el mago Dandy ¡Vámonos! ¡Vámonos con el mago Dandy! ¡Vámonos! San Juanico, la Casa de las Especias, presenta Bien amigos, aquí vamos a tener una persona del público A ver, ¿cómo te llamas, amigo? Chava Chava, Chava, muy bien, Chava Necesito que revises esta naranja, por favor Está perfectamente bien cerrada Ok, Chava, ¿sí la puedes poner aquí? Ok, para esto necesito un billete de 20 pesos, si tienes por ahí De 20 pesos, ok A ver, Chava, permítemelo Allá está la cámara Para esto necesitas apuntar el número de la serie Que te voy a editar el número de tu billete A ver, es J26 30 848 Ok, guárdala ahí, Chava Perfectamente bien Bien amigos, seguimos con el show de su amigo El mago Dandy ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. A ver Chava, a ver si es el número de la serie de tu billete. Dírtalo bien. J26-3848. ¿Ese es tu billete? Sí. Ok, este es el show de su amigo, el Mago Dandy. Gracias para todos ustedes. Gracias. San Juanico, la Casa de las Especias, presentó. Y nos encontramos en Seminuevos, Escoto. Si quieres comprar carro, quieres vender carro, los mejores precios, ¿dónde? En Seminuevos, Escoto. Vas a estrenar carro, ¿dónde hay que venir? A Seminuevos y Escoto. ¿Y dónde se encuentra Seminuevos y Escoto? El domicilio es Rubén Rodríguez, número 181, Colonia Insurgentes, a dos cuadras, espaldas del Mercado del Campesino. Aquí estamos a sus órdenes para atenderlos. Oye, Cristian, qué carros tan padres, qué carros tan picudos. A la gente, dile, por ejemplo, ¿cuánto les cuesta este carrito? Sí, esta es una SSR modelo 2004. Pues es convertible, está en muy buen estado. La tenemos en 350 mil pesos. Aquí estamos a sus órdenes para que la vengan a ver. Tenemos carros de todos los precios, ¿verdad, Chendo? Así es, contamos con un amplio vehículo. Eso, surtido rico. Surtido rico, tenemos familiares, carros deportivos, contamos con buenas unidades. Eso, somos una empresa que vendemos a revendedores. Toda la gente que nos está viendo ya lo sabe. ¿Quieres tú también hacer business con los carros? Hay que venir a Seminuevos, Escoto. Rubén Rodríguez, 181, cruza con Andrés Bello y Manuel de la Falla. Zona Tetlán, a una cuadra o dos cuadras del Mercado del Campesino. Dales tus teléfonos a toda la gente que nos está viendo, Cristian. El teléfono es 1613-8126. Aquí estamos sus órdenes para atenderlos. ¿Los horarios? Es del 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y ya sabe, usted va a llegar aquí y lo van a recibir con el... Yuyuri, 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 yuyuri. Agrícola Dazán, tu mejor opción para acabar con las plagas. 100% garantizado. Gran variedad de productos para el control de plagas urbanas al mejor precio. Ejemplo, Max Farcegel, cucaracha, 60 gramos a solo 170 pesos. Aprovecha, también contamos con pasto decorativo y deportivo. Semillas de avena, garbanzo, hortalizas y repastos corrajeros. Las mejores marcas a los mejores precios aquí en Agrícola Dazán. San Juanico, la casa de las especias. El mejor lugar donde todo lo encontrarás. Extenso surtido en plantas medicinales, semillas, cereales y condimentos. Somos líderes en el mercado ya que surtimos a pequeñas, grandes y medianas empresas. Productos de la marca Catarinos a los mejores precios. Achiote molido, ajo en trozos, chile bravo molido, pimienta blanca y negra y muchos productos más. Cocina rico con San Juanico, la casa de las especias. Tortas ahogadas las famosas, la catedral de las tortas ahogadas. Con una gran variedad, como la tradicional de carnita, bucha y lengua. O si lo prefieres, de pollo, panela y la deliciosa torta ahogada de camarón con su salsa especial. Por algo somos tan famosas. Aquí consentimos a los niños con las tortas minis. Y la rica torta ahogada cruda de cachetitos con su salsa única para los desvelados. Tortas ahogadas las famosas. Campanas y extractores Cayettes. Fabricación de extractores atmosféricos de todo tipo para su ventilación y extracción de aire para su negocio o fábrica. Además, mantenimiento y reparación. Aprovecha nuestros precios especiales a restaurantes y comedores. 10% de descuento a arquitectos e ingenieros al mencionar este comercial. Precios sin competencia. Mayor y menudeo a toda la república. Celebramos nuestro décimo aniversario con superprecios. Te esperamos en Campanas y Extractores Cayettes. Car Wash Toys y Autopartes. El mejor lavado a los mejores precios en Tonalab. Te ofrecemos lavado y aspirado. Lavado de tapicería. Pulido y encerado. Terminado 100% profesionales. Aprovecha nuestras promociones. Madrugadores de lunes a viernes. 10% de descuento. Sexta lavada gratis. Taxistas 30 pesos. Pide la calcamonía y obtén un descuento especial. Te esperamos. No te arrepentirás. Somos los líderes. Car Wash Toys y Autopartes. Salón César. El lugar ideal para tu evento. Festeja lo grande bodas, aniversarios, 15 años, graduaciones y eventos especiales. Contamos con los mejores precios y servicios. Estacionamiento, área infantil, áreas verdes, limosinas, platillos de uno y dos tiempos. Cupo hasta para 350 personas. Haz de tu evento un día inolvidable. En el Salón César. Los buenos momentos perduran para siempre. Rosticerías Kingo. Nuestra marca está en el sabor. Rostizados o rancheros. Además, nuggets, filete empanizado, bombonetes, alitas y papas adobadas y una gran variedad de guisos. Prueba nuestra exquisita capirotada y deliciosos postres. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos 3101-9153. Servicio para eventos especiales a los mejores precios. Rosticerías Kingo. Semi nuevo Circunvalación. Seguridad y confianza. Las mejores marcas y autos exóticos. Chevrolet, Porto, Toyota, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, entre otras. No se arriesgue con paro. Contamos con compra y venta. Pago inmediato o acrédito. Visítanos todos los días de la semana en Circunvalación número 1407, Colonia Circunvalación. Contamos con autolavado. Si de comprar y vender autos se trata, Semi Nuevo Circunvalación es tu mejor opción. Tortas Ahogadas Las Famosas. La Catedral de las Tortas Ahogadas. Distinguiéndonos nuestras ricas salsas especiales. La gran variedad en tortas ahogadas y tacos. Y nuestra barra de ensaladas y salsas. Además del mejor servicio sabor y calidad. Pioneros en la torta ahogada de camarón. Una cerca de ti. Contamos con servicio a domicilio. Llámanos para tus eventos. Tortas Ahogadas Las Famosas. Tortas Ahogadas Las Famosas. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Jaboncito y agua. Jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Y ya lo saben, los esperamos en Llantas Económicas. Matriz Calle 38 Industria. Sucursal Los Ángeles. Los Ángeles sí, casi llegando a las conchas. Y nuestra nueva sucursal, ¿dónde? Gabino Barrera, Ejército y Los Ángeles. Ya lo saben, si de precios y de llantas se trata. Llantas Económicas. Los Mejores Precios. Y no olviden comerse una tortita de torta a las famosas. Te estamos esperando en Avenida Patria 2546. Las Mejores Tortas. ¿Y qué creen? Esta torta es de pollito. O sea, está rico, rico, rico. Para toda la gente que cuida su salud, tortitas de carne blanca, tortas de pollo en Tortas Ahogadas Las Famosas. Las Famosas de Juan Antonio Rubalcaba. Y vámonos con más baile. Ja, 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 ja Bonita es la luna y más bonito el mar, pero más bonito es salir a pasear Con papá y papá, 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 con mamá y papá, papá Bonita las estrellas y más bonito el sol, pero hay que feo que está el profesor Ja, 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 ja Me gusta la lluvia y más le gusta el trueno, pero más me gusta salir al recreo Ja, 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 ja Sí, sí, de grande quiero ser profesor, para los niños felices hace Dios Ja, 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 ja A los niños enfermos les canto esta canción Y no se olviden que existe Dios Y él nos calmará el dolor Niños y niñas vamos a reír Con esta canción vamos a ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!